¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí volvemos con Monster Hunter Cross. Después de unas comidas y fiestas navideñas, aquí estamos de nuevo a la carga, a quemar las calorías extras. Bueno, nos vamos de caza y vamos a por una Najarara, o a por una Najarara. Garara Ayara, en japonés. Vale, ¿qué es lo que llevo? Llevo un hacha espada, estilo aéreo. Y como siempre, recuerdo que voy avanzando tranquilamente, poquito a poco. Esta es otra misión del pueblo, vamos ahí un poquito disfrutando del juego. Pues eso, hacha espada, estilo aéreo, es una pasada. Estuve probando un poquitín para hacerlo un poquito con ella y está genial. Bueno, ahí tenemos a nuestra presa, a Najarara. Y os recuerdo, así rápidamente, ¿qué es lo que hace...? Bueno, ¿qué peculiaridades tiene el estilo aéreo? Pues que solamente podemos llevar un arte de cazador y que, bueno, al esquivar, hacemos una voltereta, la voltereta final, acompañada con un salto, si le pulsamos el botón en el momento, adecuado. Vamos ahí con una cabalgada. Me encantan las cabalgadas de este monstruo. Son geniales, se remueve un montón, pero son espectaculares. Mira, 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 qué preciosidad, qué preciosidad. Así me gusta. Y una vez hemos hablado aquí, recordado, mejor dicho, las características del estilo aéreo, voy a concretar los cambios que sufre este arma en combate. Para empezar, la descarga... esta, esta descarga que la estaba aquí intentando hacer, ¿vale? Esta descarga del vial ya no se puede hacer en tierra. Tenemos que hacerla en el aire. Eso es más complicado, pero habéis visto que estaba ahí saltando, haciendo el ataque y demás. Pues es porque en tierra, en tierra firme, con el estilo aéreo, ya no podemos hacerlo. Tiene que ser en el aire. Y también eliminan la estocada hacia adelante. ¿Vale? Aquí con el estilo aéreo, este arma, pues estas son las dos variaciones que tenemos en su funcionamiento. Vale, ¿qué más? ¿Qué más cositas? A ver, el arte, el arte que llevo. Vale, el arte que llevo se llama transcorte. Vale, y lo que hace, pues es un combo de varios golpes. Inicia en modo hacha, luego modo espada y acaba en una descarga elemental. Ya la tengo ahí llena y, de hecho, la voy a intentar aprovechar aquí cuando puedas, que estoy ahí entre la pared y el monstruo. Vale, ahí estoy esquivando y atacando a la vez, ¿eh? Este es el... la bueno que tiene el estilo aéreo, que hacemos la esquiva, la voltereta y el salto. Este salto ahí al final, después de hacer la voltereta. Vájense, mira, 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 ahí lo tenemos. Y nos propicia también las cabalgadas, porque son ataques de cabalgada, ¿no? Si le damos al monstruo. Mira, es que es preciosa. Es preciosa aquí esta... Bueno, yo siempre le... no sé por qué siempre la trató en femenino aquí en la jarala. Y este es el arte. Vale, ahí está activado. Bueno, varios combos y ahí está la descarga final. Es brutal. Oh, espera, 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 necesito salir de aquí. A ver, arriba. ¡Qué bien va este el estilo aéreo! Es que está genial con esta arma. Va muy bien con la Inset Glide, ¿eh? Pero también me está gustando mucho aquí con la hacha espada. Voy a afilar porque estaba ya aquí sin filo. Tengo muy poquito filo verde con esta arma. ¡Hala! ¡Hala! Pero qué... Pero ha salido justo debajo de mis pies. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos a una najarala guerrillera. Vamos también ahí nosotros al combate, por supuesto. Y bueno, ya he explicado ahí todas las cositas. El arte que llevo. Patatín, patatán. ¿Qué más puedo...? Nada, cuatro cosas así a comentar. Se le puede romper aquí a nuestro amigo najarala la espalda, la cabeza, las piernas y la cola. Su punto débil es este extremo que queda entre la punta de la cola y el medio cuerpo. ¿Vale? Es, digamos, como la zona... La cola final, ¿no? Sino el trozo que hay justo después de la cola. Y bueno, que es débil a hielo y a agua. Y ya está, así, un poquito así en plan general, ¿eh? Tampoco vamos a profundizar aquí demasiado. Esto lo haremos las guías porque llegará el momento de hacer las respectivas guías. De momento, como siempre voy comentando en cada vídeo, estoy aquí disfrutando tranquilamente y poquito a poco de las cazas y del juego. Bueno. Ahí le estábamos pegando un poquito. Mis gatitas las tenían ahí entretenidas y demás. Bien, mis gatitas, mejor dicho. Morgana y Naida. A ver, y se cambia de zona, ¿eh? Iba ahí hacia la salida. Ahí está, se cambia de zona. Momento en el cual vamos a aprovechar para afilar, para curarnos y todas estas cositas. Ya lo sabéis, siempre lo recomiendo. Y es algo que también suelo hacer siempre. A no ser que tenga mucha prisa por matar un monstruo, siempre lo hago. Porque nunca sabes cómo te puede sorprender, ¿eh? Nunca lo sabes. Ahí la tenemos al fondo del escenario. También son ganas de haberse ido tan lejos. Podría haberse quedado un poquito más cerca. Y recibimiento, recibimiento. Ahí nos estaba lanzando las escamas de la cola. Mira, mira. Es que es precioso este monstruo. Me gustan mucho sus movimientos. Está muy bien conseguido. Ahí cómo sale de la tierra. Cómo se mete en la tierra. Las cabalgadas son espectaculares. Es uno de los monstruos que más me ha gustado. Hay que reconocerlo. Bueno, venga, venga. Ya tenemos aquí de nuevo el arte al completo. Así que habrá que aprovecharla. ¡Oh, oh, oh! Pero en el momento oportuno, ¿eh? Venga, vamos allá. Ahí. Ah, bueno. Se ha movido, pero yo voy avanzando. Ahí, ahí, ahí. Y... Pero, ¿qué me dices? Pero, hombre, por favor. Que se me mete... Estoy yo ahí soltando toda la descarga del arte. Y se me mete bajo tierra. Y se nos cambia de zona de nuevo. Vale. Deduzco, ya calculo, más o menos, por experiencia, ¿no? Por todas las najaralas que he ido eliminando de Monster Hunter 4 y demás. Que ya está capturable. La voy a capturar. Así que, venga, ahí la tenemos. Sí, ha ido... Ha ido a comer. Ha ido a comer. Vamos a colocar aquí a sus piecitos la trampa. Ahí la tenemos. Trampita. Perfecto. Y... Vamos allá. ¡Perfectísimo! ¡Sí, señor! Najaral ha capturado. Y ahora tengo poquito tiempo para despedirme. Así que, como siempre, cazadores. Espero que os haya gustado la caza de hoy. Bueno, la captura, en este caso. Mirad cómo duerme. Qué bonita. Es eso. Espero que os haya gustado. Que tengáis muy buenas cazas. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. Así que... ¡Hasta luego!